¡Versus! ¡Vamos a presentarles a nuestra primera invitada! Ella es Majo, que se viene con este sencillo que se llama Lollipop. Majo, bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Muy bien, adelante. Acompáñame acá. Y nuestra segunda invitada es Valerie, que viene con esta canción que se titula La Conexión. Hola, Valerie. Hola, chicas. ¿Cómo están? Muy contenta de estar aquí. Bueno, chicas, se ven muy lindas hoy. Gracias. Hoy ustedes se van a enfrentar. ¿Quién va a ganar? La mejor. Toma, a ver. Hoy nuestros televidentes van a elegir quién va a ser la ganadora de este reto. ¡Versus! Estoy pensando en que contigo la paso siempre bien. Me tienes volando en un vaivén. Y yo no sé qué tiene su... Papi, ¿será la forma en la que bailamos aquel día en Tulum? Oh, si es su cuerpo tan excitante lleno de tatúes. Ay, ¿qué tiene su... Papi, ¿qué tiene su... ¿Qué será? Dulce como Lollipop, Lollipop. Lollipop. Dulce como Lollipop. 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 Lejos de todo el mundo brindamos En Faro we can travel Y si tu me dices no, vamos, vamos De nadie nos despedimos y arrancamos Lejos de todo el mundo brindamos En Faro we can travel Travel y sigo aquí Loca por ti Ahora que por fin te conocí Que bien nos sentimos You and me Que dulce tu cuerpo Like a Lollipop Lollipop Dulce como Lollipop Lollipop Dulce como Lollipop Lollipop Dulce como Lollipop Lollipop Yo tengo el cuerpo en Candela Yo Leona Tu Gacela Como un drama de novela Y que le duela A quien le duela, duela Los dos sabemos que hay envidia Y que hay muchas que te tiran Pero ninguna como yo Papi las cosas como son Los dos sabemos que hay envidia Y que hay muchas que te tiran Pero ninguna como yo Papi las cosas como son Lollipop Like a Lollipop Lollipop Dulce como Lollipop Lollipop Dulce como Lollipop Lollipop Dulce como Lollipop 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 Hace mucho tiempo que no pasaba así Yo solo quiero fluir contigo Y es que hace mucho tiempo que no quería así Y solo pienso en ti conmigo Y yo quiero sentir la adrenalina Que tu viaje para mí es medicina No termina, no importa lo que nadie opina La conexión de los dos me asusta Pero es que me gusta Como tú me haces sentir Contigo no tengo que mentir Aunque me asusta A mí me gusta Yo solo te quiero pa' mí Contigo no tengo que mentir Una vuelta exótica Tú tan magnético Yo tan maniática Yo puedo ser tu fanática Solo es cuestión de practica Voy, voy, voy La hora que me llames yo voy, voy Tú sabes que pa' ti yo estoy Pa' la muerte como soy La conexión de los dos me asusta Pero es que me gusta Como tú me haces sentir Contigo no tengo que mentir Aunque me asusta A mí me gusta Yo solo te quiero pa' mí Contigo no tengo que mentir Perdimos el equilibrio De ti no me libro Esa mente tuya La leo como un libro Recuerdo en el bar cuando yo te vi Te puso mal Camila Es que me encantas Bebé Ay, de ti yo tengo sed La conexión de los dos me asusta Pero es que me gusta Ay, como tú me haces sentir Contigo no tengo que mentir Aunque me asusta A mí me gusta A mí me gusta A mí me gusta A mí me gusta Yo solo te quiero pa' mí Contigo no tengo que mentir Estar pa' ti, bebé Bal, bal, bal Oh, no Ay, yeah Bal, bal, bal Esto estuvo increíble este enfrentamiento Vamos aquí con nuestra otra invitada, chicas Para mí es muy difícil elegir Porque para mí lo hicieron increíble las dos Me encantan los dos sencillos Recordemos el de Majo Que se titula Lollipop Y el de Valerie Que se titula La Conexión Para que las tengan ahí bien, bien apuntadas Ustedes ya saben que esto es Versus Y que la ganadora la vamos a escoger A través de nuestras redes sociales En mi gente 3.0 Chicas, donde las pueden seguir en redes sociales Bueno, a mí me pueden encontrar en todos lados En Instagram, en Twitter, en Facebook En todos lados Me encuentran como arroba Majo Botero D Y pueden escuchar mi canción Lollipop Disponible en todas las plataformas digitales En Spotify, en Deezer, en Apple Donde usted escuche Por allá me encuentran como Majo Botero Los espero por allá Y a mí me encuentran como arroba Soy Valerie en todas las redes sociales Y por supuesto Si están enamorados de alguien Dedíquenle a la conexión Porque no saben que historia Puede estar detrás ahí De acuerdo ¿Cómo se sintieron en este enfrentamiento? Súper bien, muy bacano A mí me encanta A mí me encanta Me parece súper feo Que digan como Ay, que la que cante mejor Y demás Me parece que fue increíble Fue una experiencia única Y de verdad Muchísimas gracias al canal Por permitirme esta oportunidad A ustedes por acompañarnos Totalmente A mí me encantaron las dos Tengo que decírselos Las dos lo hicieron increíble Pero esto se llama Versus Así que nuestros televidentes Son los que eligen a través de las redes sociales Se los recuerdo Mi Gente 3.0 Chicas, gracias por acompañarme Yo pienso que ustedes en algún momento Deberían hacer como una dupla ahí Una canción Pueden pensarlo Porque jóvenes divinas Lo pueden hacer increíble Así que vamos a estar muy pendientes De toda esa buena música, chicas Así que con ustedes Nos vemos en nuestro próximo capítulo Aquí en Vez Versus